Hola, bienvenidos, vamos a hablar de fin a los problemas de la piel. Los problemas de la piel son problemas que afectan a muchas personas, muchas personas pasan muchísimo tiempo, mucho esfuerzo de especialistas de la piel, dermatólogos de uno al otro buscando soluciones a sus problemas de la piel. Cuando llegan a su casa, pues llegan con una crema, con algún ungüento, a lo mejor con algún analgésico, algo para quitarle el dolor, el picor o lo que sea, jabones especiales, pero no llegan con una solución, porque siempre que estamos trabajando con problemas de la piel, lo que se acostumbra a encontrar en la medicina es manejo del síntoma. Por ejemplo, me pica, pues que me pongo para que no me pique, está rojo, que me pongo para que no esté tan rojo y así ¿no? Rara vez se nos habla de la solución, yo quiero hablarles del fin a los problemas de la piel. Basada en mi experiencia de veintipico de años trabajando con cientos de miles de personas que querían adelgazar, controlar su diabetes, recobrar su energía y demás, pues fui encontrando cuáles eran las causas y de eso quiero hablarles, de las causas, porque si no encuentra la causa de algo, pues puede arrancar el problema de raíz y entonces se van todos los síntomas. Ah, pregunta. Saludos a toda mi gente. Todos los países representados. Tenemos ahí de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia, de Panamá, de México, de Estados Unidos por supuesto, de España, tenemos gente así hasta, hay personas en tanto hasta de Checoslovaquia. O sea que realmente ustedes son un grupo muy, muy grande y yo los aprecio a todos ¿no? Si la gente tiene alguna pregunta relacionada a este tema. Si tiene alguna pregunta relacionada a este tema que tenga que ver con problemas de la piel, pues con gusto hago un esfuerzo por contestársela ¿no? Tratemos de no salirnos del tema porque entonces sí que no completamos nada, lo dejamos todos medio abiertos ¿no? Hoy quiero hablarles pues del fin a los problemas de la piel y quiero explicarles lo que ha funcionado, lo que ha dado resultado, en lo que se puede confiar. Fíjense, hay distintos problemas de la piel y tienen distintos nombres, por ejemplo está la psoriasis. La psoriasis es una condición donde se desarrolla como una escama, una escama blancuzca fea que sale en distintas partes del cuerpo, en los brazos, a veces en la espalda, en las piernas, en las manos y demás, bien notable ¿no? La medicina trabaja pues trabaja con cortisona, cortison para tratar de bajar la inflamación, alguna que otra crema para tratar de tranquilizar el picor y demás, le recomienda a la persona que se cubra con vendas y demás, pero no tiene solución. He conocido personas que llevaban veintipico de años con una psoriasis hasta que encontraron la solución. Está la llamada dermatitis que también se le llama eczema, la dermatitis, itis quiere decir inflamación, derma quiere decir piel, así que dermatitis es una inflamación de la piel, eso es lo que quiere decir. Hay varias variedades de estas, dermatitis atópica, otros tipos más, como quiera que sea es una inflamación de la piel ¿no? Está el acné, no estoy hablando del acné de los jóvenes, estoy hablando del acné extraño, irregular, anormal que le sale un adulto, son personas de 40 años, de 50 años que le sale como un acné, ese acné es uno de los problemas de la piel a los que me quiero referir ¿no?, que tampoco le encuentran solución. Luego están los problemas de manchas en la piel, a veces una persona empieza a tener manchas en la piel y esas manchas salen en la palma de las manos, en el antebrazo, a veces salen en la cara y esas manchas pues son problemas de la piel, pero rara vez le encuentran una solución, porque no la tienen, no saben, no saben que lo causa ¿no?, le ponen un nombre, el nombre si se lo ponen, pero no le están dando una solución ¿no? Otro problema de la piel es lo que llama la alopecia, que tiene que ver con áreas del cuerpo que se quedan sin pelo, puede ser como un tipo de calvicie, a veces le pasa a una mujer, a veces se le cae a un hombre parte del pelo de los brazos y demás, este más que nada pasa y donde más duro es ver eso es en las mujeres que se supone que tienen el pelo largo pero entonces empiezan a tener como un tipo de calvicie ¿no?, es un problema de la piel y está relacionado al mismo tema que estamos hablando ahora ¿no? Y luego está lo que llaman urticaria, urticaria son unas manchas rojas, son unas manchas rojas como de inflamación y parece como si uno hubiera tocado alguna planta venenosa o algo así ¿no?, pero es algo que tampoco tienen solución y luego lo que llaman la rosácea que es parecida a la urticaria, lo único que tiene una forma distinta, salen otras partes del cuerpo y puede atacar mucho la cara y demás y casi deformarle la cara a una persona con esa rosácea ahí ¿no? Entonces todos estos son problemas de la piel, voy a empezar a decirle que lo que he aprendido en el tema del metabolismo es que todos los problemas de la piel tienen algo en común y si usted sabe que es lo que es común a todos, pues entonces usted tiene una pista de dónde buscar la solución al problema. Observe que el cuerpo humano tiene un órgano bien grande que se llama el hígado, el órgano más grande de todo del cuerpo es la piel, la piel tiene algo así como 2 metros cuadrados de superficie la piel, así que es el órgano más grande, pero el segundo órgano más grande es el hígado que es un órgano bien grande que está aquí en este lado derecho y ese órgano hace muchas cosas, una de las cosas importantes que hace el hígado es que hace toda la desintoxicación del cuerpo, dentro del hígado hay una parte que hay un sistema que le llaman el P450, es un sistema de enzimas que básicamente eso desintoxica todo, por ejemplo si usted se come un alimento con colorantes, que hay muchos alimentos con colorantes, lo que desintoxica y saca el colorante es el P450 del hígado, si usted se come un alimento y quedan algunas partículas ahí de pesticidas, que no se puede evitar que algunas hayan quedado ahí, pues ese pesticida era soluble en aceite, pero el cuerpo tiene una forma con este sistema P450 de que toma ese pesticida, lo rompe y lo convierte en un pesticida soluble en agua y ahora lo desactivo. Cualquier tóxico que entra al cuerpo, el cuerpo lo maneja desde el hígado, el hígado es un órgano de desintoxicación, es un órgano que toma las sustancias venenosas y demás y las desintoxica, por ejemplo cuando usted toma café, el café es bastante fuerte para el hígado, pues el hígado es el que se encarga de desactivarlo, si usted toma ese analgésico para quitar el dolor que se llama Tilenol o acetaminofén o paracetamol que es bastante fuerte en el hígado, de hecho ha habido personas que han tenido que recibir un trasplante de hígado por el uso de ese medicamento que le acabo de decir que se vende libremente sin receta, todo eso lo maneja el hígado ¿no? Así que el órgano que maneja todo lo que entra que no se puede absorber fácilmente se maneja en el hígado principalmente por ese sistema P450. Ahora, lo que he aprendido por los años es que la piel que como le decía es el órgano más grande, es un órgano de eliminación, es un órgano de eliminación, o sea el cuerpo humano humano cuando le entra un tóxico, un alimento que no quiere, una sustancia que no puede manejar, que no la tolera, él trata primero cuando entra eso, vamos a decir, entró un pesticida, un colorante, un químico, un medicamento que era difícil, el cuerpo trata de desintoxicarlo y trata de enviarlo, después que lo trata de desintoxicarlo trata de enviarlo a través de la orina hacia afuera, disponer de él, el resto trata de enviarlo a través de la excreta hacia afuera, parte lo trata de sacar a través del sudor o de la saliva, pero cuando todo eso ha fallado, lo único que le queda al cuerpo como modo de salida para algo tóxico que entró en la piel. Fíjese que la piel es permeable, permeable quiere decir que si usted por ejemplo se pone un veneno aquí en la piel, el veneno penetra la piel y lo envenena, es permeable, o sea pasan sustancias a través de la piel, la piel está viva, la piel respira, la piel tiene poros. Entonces mi dato estable, mi información que he observado a través de 20 y pico de años, es que la piel humana es un órgano de eliminación de últimos recursos, cuando ya el cuerpo no puede con algo en el sistema del hígado, lo envía por la piel. Así que la única solución que le queda al cuerpo para salir de una sustancia que se le hacía tóxica, que se le hacía muy difícil desintoxicar era mandarlo por la piel. Por lo tanto cada vez que una persona me llega y me dice tengo psoriasis, ¿Qué yo pienso? ¿Qué estará entrando al cuerpo que el hígado no puede desintoxicar que entonces lo está tratando de mandar por la piel? Me dice tengo dermatitis, pienso lo mismo, acné igual, manchas en la piel, lo mismo. Ahora ¿Por qué pienso todo esto? Porque a través de muchos años he visto personas que llegaron porque querían adelgazar, personas que llegaron porque querían controlar su diabetes sin tanto medicamento, no vinieron a resolver problemas de la piel, pero tenían problemas de la piel. Interesantemente cuando reparamos el metabolismo, cuando empezaron a hacer lo que se les enseñaba sobre hidratar el cuerpo, usar magnesio potasio, comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso, empezaron no solamente a dormir bien y adelgazar o a controlar su diabetes sin tanto medicamento, de momento se les desapareció el problema que tenían en la piel. Gente que tenían condiciones que llevaban 25 años, un dentista que estuvo con nosotros acá en Puerto Rico, me dice yo llevaba más de 25 años, él lo que tenía era la psoriasis, la tenía tan fuerte que casi no podía practicar su profesión de dentista, porque tenía que ponerse unas mangas largas, eso le daba calor, entonces eso supuraba, era horrible y un día encontró ¿Qué era?, lo quitó, se fue, la psoriasis se fue completa y así hemos visto muchos casos. Tengo preguntas. Valeria. 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 Dice Frank, please ¿Algunas dermatitis pueden ser por cuestión hormonal? Mira, en todo, en todo están envueltas las hormonas, las hormonas están envueltas en todo, la mujer está llena de estrógeno, el hombre de testosterona, la hormona insulina es la que nos da la habilidad de que todo lo que nosotros comemos entre dentro de las células, las hormonas están en todo, pero no podemos llegar a decir que un problema de la piel es por cuestiones hormonales, porque hay que empezar por decir que el problema hormonal como tal es causado por algún defecto en el sistema nervioso central, ¿Por qué sé que es el sistema nervioso central?, porque muchas personas que nos llegaron con problemas hormonales cuando se logró restablecer el balance de su sistema nervioso, empezaron a comer correcto para su tipo de sistema nervioso, empezaron a usar magnesio, potasio, jugos verdes, la dieta 3x1 y demás, de momento el problema hormonal se desapareció, o sea que lo que estaba en desbalance, entró en el balance, entró en el equilibrio. ¿Qué fue lo que cambió?, que se estabilizó el sistema nervioso, es que todo lo que pasa en el cuerpo, todo es controlado por el sistema nervioso. Si el sistema nervioso está demasiado excitado, simple y sencillamente no hay control y se descontrolan las glándulas, las glándulas son las que producen las hormonas y entonces te van a decir es un problema hormonal, pero la realidad es que si tú resuelves a base del problema que es el desajuste en el sistema nervioso, pues entonces ya no tienes el problema hormonal, así que, ajá pregunta. Norman Avilés de Facebook dice, pregunta ¿Cómo resolver el problema de acné severo durante la limpieza de la cándida? Pues con lo que voy a decir ahora lo vas a entender, con lo que te voy a contestar ahora para el resto que estaba explicando aquí, fíjate que está pasando el acné severo durante la cándida, está haciendo la limpieza de la cándida. ¿Qué está pasando cuando está haciendo la limpieza de la cándida? Pues está matando el hongo. ¿Qué está pasando con ese hongo muerto?, se muere y si se muere se pudre, si se pudre se pone tóxico, si se pone tóxico ¿Quién lo tiene que desintoxicar? El hígado, pero si el hígado está sobrecargado y el sistema nervioso está demasiado excitado, ¿Por dónde lo va a tirar? Por la piel, en el caso tuyo se llama acné, o sea que siempre que tú veas un problema de la piel que no resuelve, piensa ¿Qué está pasando dentro de mi cuerpo?, que está creando sustancias, tóxicos o estoy comiendo algo que mi cuerpo no lo tolera y entonces el cuerpo va a tratar de tirarlo por la piel, así que todo lo que tu cuerpo no pueda desintoxicar, el cuerpo lo va a tratar de enviar a través de su órgano principal de eliminación cuando le falle el hígado. Cuando le falla el hígado y ya no puede salir por la excreta y no puede salir por la orina y no sale por la saliva y no sale por el sudor, es porque está súper sobrecargado, entonces te lo va a tirar por la piel. ¿Por qué lo sé?, porque siempre que manejamos el sistema nervioso, siempre que le quitamos la fuente del tóxico, automáticamente se desaparece, porque ya no tiene la sobrecarga y ya no tiene ese problema de que tiene que enviar toda la basura, tiene que enviar todos los tóxicos a través de la piel. Entonces todas estas condiciones tienen algo en común, les voy a hablar ahora de cuál ha sido la solución, la solución verdadera. Una es entender que siempre el sistema nervioso central autónomo está envuelto, siempre. Cuando ese sistema nervioso está demasiado excitado, ¿Qué pasa cuando el sistema nervioso está demasiado excitado?, pues el cuerpo está listo para pelear o correr, cuando está listo para pelear o correr pasan muchas cosas, sube la presión, suben las palpitaciones, aumenta el estrés, se daña un poco el sueño, la persona amanece cansada, pero principalmente se bloquea la desintoxicación, quiere decir que una persona no puede desintoxicar bien porque toda la desintoxicación y el sistema del hígado está a cargo del sistema nervioso pasivo, este es el que desintoxica el cuerpo. Así que no se puede desintoxicar un cuerpo cuando está súper activo el sistema nervioso excitado, para uno curar un cuerpo de un cáncer o lo que sea, tiene que activar el pasivo, para uno desintoxicar el cuerpo tiene que activar el pasivo, imagínese que el sistema nervioso pasivo es el que abre la circulación, el sistema nervioso excitado es el que la cierra, por eso cuando una persona está teniendo muchos calambres, mucha mala circulación ¿Qué está teniendo? Exceso de excitación, porque la excitación esa causa contracción muscular, cierra los capilares, cierra las arterias y entonces daña la circulación y por lo tanto daña la desintoxicación también. Entonces la primera parte es que para uno poder manejar un problema de estos de la piel uno tiene que empezar por tranquilizar el sistema nervioso, eso es lo primero ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Pues usted va a aplicar datos como el que está en el episodio número 1043 que se llama trucos para tranquilizar el sistema nervioso y usted va a estar hablando de magnesio, de potasio, de jugo verde, de conexión a tierra, de aprender a respirar profundo, ese tipo de acción es lo que obliga al cuerpo a activar el lado pasivo, cuando se activa el lado pasivo empieza la desintoxicación, cuando se activa el lado pasivo se abre la circulación, cuando se abre el lado pasivo se abre, se abre la salida de los tóxicos ¿Me sigue? Pero se abre por las vías regulares, no por la piel, porque la piel está saliendo porque no tiene por otro sitio natural, normal por donde salir, así que la primera parte de la solución es tranquilizar el sistema nervioso. Ahora vamos a la última parte que es la de encontrar la causa, que me parece que todavía es más interesante, porque uno tiene que tranquilizar el sistema nervioso, pero si usted no encuentra cuál es la causa, pues no va a acabar con el problema. Tenemos una pregunta. Una pregunta relacionada a lo que va a traer ahora. Andrea Gómez nos ha hecho la misma pregunta varias veces y yo creo que está a punto de contestarla para que sepa que esté pendiente. Dice doctor mi esposo tiene psoriasis en la cara y en el pecho y en el cuero cabelludo, comemos saludable, uso aceite de coco, tomamos batidos verdes hace dos años, pero no ha mejorado, ¿Qué nos recomienda? Ok, le voy a decir lo que le recomiendo, si tu esposo tiene psoriasis en la cara, en el cuero cabelludo, en la espalda, en el pecho, comen saludable y no encuentran qué es, te garantizo y le garantizo a cualquiera de ustedes que me esté oyendo, que tengo una condición de esa de la piel que no sabe de dónde sale, como pasa al esposo de ella, le garantizo que usted está consumiendo algún alimento agresor, se lo garantizo, o sea mire, los milagros más grandes que yo he visto desde que estoy en el metabolismo, son los milagros de poder encontrar un alimento agresor. Cuando usted encuentra calor en el alimento agresor para usted que no es igual al mío ni el de otra persona y lo remueve, se acabó el problema, porque usted le quitó la agresión de encima. ¿Qué es un alimento agresor? Es un alimento que su cuerpo no tolera, es un alimento que por herencia, por lo que usted trae de su padre, de su madre, lo que sea, su cuerpo no lo tolera. Le voy a dar un ejemplo, yo tengo mis alimentos agresores, yo descubrí que el arroz es un agresor para mí, ¿Qué yo comía cuando yo estaba gordo? Antes de esto del metabolismo, arroz, todos los días tuve que dejar el arroz, yo como un poquito de arroz y la glucosa se va para las nubes, se va altísima la glucosa como un diabético. Resulta que después descubrí que mi mamá tenía artritis y cuando estuvimos buscando cuál era la causa de su artritis, ¿Qué encontramos? Que ella también tiene el arroz como un agresor, quitamos el arroz y dos semanas después ya no tenía artritis, ni el médico sabe qué pasó. O sea que hay que buscar cuál alimento agresor es el que le está causando el problema, que luego se le va a llamar psoriasis o dermatitis o lo que sea que le llamen. La única forma verdadera de encontrar un alimento agresor es con la ayuda de un glucómetro. Cuando usted tiene un glucómetro, el glucómetro le deja saber a usted cómo están los niveles de azúcar en su sangre. La azúcar en su sangre se dispara bien alta cuando usted pasa estrés, si usted pasa un susto la azúcar se dispara, si usted lo amenazan se dispara la azúcar, si usted va a chocar el carro la azúcar se dispara, o sea cualquier cosa que cause estrés dispara la azúcar. Esto de los alimentos agresores se llama estrés nutricional, usted consume un alimento, el cuerpo suyo no quiere ese alimento, el sistema inmune que es el de defensa se dispara, empieza a atacar al alimento cuando está dentro de su intestino, sube la glucosa y usted empieza a tener manifestaciones de la piel y otras, ¿me sigue? Entonces para mí la solución verdadera a cualquier problema de estos de la piel extraños, de esos que no tienen solución, de esos que ya usted está cansada de preguntar al médico que le causa y la gente no sabe que lo causa, porque no saben, póngase a buscar sus alimentos agresores. Mire, en mi libro Metabolismo Ultra Poderoso va a ver que tengo un capítulo que se llama así alimentos agresores, en este capítulo pues le estoy explicando todo este tema de los alimentos agresores y cómo usted tiene que buscarlo, porque si no lo busca usted va a permitir que esa agresión le siga dañando el cuerpo, entonces es como un cuarto que se está quemando y usted no puede apagar, no puede apagar el fuego, así que búsquese sus alimentos agresores, lo va a ver en el Metabolismo Ultra Poderoso ahora. Va a ver también que tengo episodios en Metabolismo TV que explica el tema de los alimentos agresores, si quiere hacerlo todavía mejor profesional, que es lo que más le recomiendo, váyase a UNIMETAP, en UNIMETAP, UNIMETAP.com precisamente está recién saliendo el curso de detectando los alimentos agresores, ¿Qué pasa?, hicimos un curso que tiene veintipico lecciones, veintisiete lecciones, una cosa así, donde le estoy enseñando todo, quiere decir cómo seleccionar su glucómetro, cómo pincharse para que no le duela, cómo llevar su horario, cómo llevar un listado, cómo encontrar, de qué alimento sospechar y cómo encontrarlo. Una vez que usted encuentra uno o dos alimentos agresores, su problema le garantizo que lo más seguro desaparece. En el caso mío yo encontré para mí el arroz, el chocolate que me encantaba, el café, por eso cambié a té verde, el café yo tomaba café y a las dos horas la azúcar estaba altísima, me di cuenta que era el café porque lo probé con el glucómetro, mi esposa toma café no le pasa a ella, así que me pasaba a mí nada más, yo cambié a té verde y ya se quedó con el café. Entonces la clave para resolver para mí, mi opinión, mi experiencia ha sido que para resolver un problema de esos extraños de la piel hay que hacer dos cosas, empezar por tranquilizar el sistema nervioso nervioso, con ejemplos como lo que está en el episodio 1043 que es truco para tranquilizar el sistema nervioso y lo otro que hay que hacer es buscar la causa. ¿Cómo encuentra la causa? Busque sus alimentos agresores, busque sus alimentos agresores. Si usted encuentra los alimentos agresores y todo el mundo lo puede encontrar porque déjeme decirle los alimentos agresores son obvios, cuando digo que son obvios es que la subida de glucosa que hacen es espectacular, no es una pequeña subidita. Mira una glucosa normal puede que usted se levanta en ayuno por la mañana y a lo mejor está en 90, eso es una glucosa normal. Usted desayuna y dos horas después de usted haber desayunado, esa glucosa tiene que haber regresado bien cercano a los 90, 95, 100, 80, pero si usted se amanece en ayunas y está en 90, desayuna algo y dos horas después no está en 90, 95, 100 y está en 160, 180 ¿Qué usted sabe?, lo agredió, algo de lo que usted comió ese año lo agredió. Entonces lo que se le enseña en el curso de alimentos agresores, este por ejemplo que está en Unimetab es toda una técnica para que usted lo encuentre y lo encuentre con certeza, inclusive se le enseña a comprobar que ese es, o sea después que usted lo encontró le da un descanso al cuerpo para que se tranquilice y vuelve y le hace lo mismo hasta que el cuerpo le demuestre que eso mismo era. Entonces cuando usted tiene ese nivel de certeza, usted está arrancando de su vida todo lo que son las verdaderas causas de estos problemas de la piel. Le garantizo que no hay ninguna otra causa porque yo en los años que llevo nunca he visto que me digan mira estas cosas, tengo mucha gente que dejaron de comer gluten, que encontraron que era un agresor, quitaron el gluten, se acabó el problema de la piel, otros dejaron de comer arroz, muchos y me da pena decir esto, pero muchos lo que tienen de alimentos agresores es el maíz, me da pena con los mexicanos, con los venezolanos, con los colombianos y su arepa y demás porque comen mucho maíz, pero hoy en día el maíz, el 94% de todo el maíz que se vende en el planeta está genéticamente modificado. Entonces hay tres alimentos que son muy reactivos, muy agresores que es el trigo, el arroz y el maíz, pero déjeme decirle puede ser cualquier cosa, yo tengo una señora que lo que la estaba agrediendo a ella era el pollo, otra persona era el tomate o el jitomate como dicen, o sea ¿Cómo usted lo va a saber si usted no se mide para saber qué reacción tiene su cuerpo? No tiene forma, todo lo otro es teoría. Bueno, para que sepan que a los amigos le puso un enlace abajo si están interesados en buscar más información. Bueno, le pusimos un enlace abajo si están interesados en buscar más información sobre el tema de cómo profesionalmente encontrar sus alimentos agresores ¿no? Salvador Ramírez, Salvador Ramírez. Tocamente dice, saludos Frank Suárez, estoy muy feliz de que mi esposa esté tomando sus cursos. ¡Qué bueno! Nos hemos estado aplicando con nosotros con muy buenos resultados. ¡Mira que bueno, que bueno! Me encanta porque si su esposa está tomando los cursos en Unimetab, se está siendo experta en el tema del metabolismo, pues de la misma forma que yo los llevo de la mano ustedes, ustedes pueden llevar de la mano a sus hijos, a su familiar, a sus seres queridos ¿no? Aquí el tema es que es que hay que tener conocimiento, si uno no tiene conocimiento y habilidad de encontrar la causa de algo, pues va a estar toda la vida manejando los síntomas. Recuerde que la medicina no está diseñada para curar, porque si curaran, pues se le acababa el negocio. Así que el negocio es manejar el síntoma, pero si usted encuentra la causa que lo puede encontrar fácilmente con la información de alimentos agresores, usted es dueño, señor o señora de su propio destino. Tengo unas preguntitas adicionales a la piel. Ok, preguntas adicionales sobre la piel, está bien. Huilda Janelis. Huilda Janelis, ok. Dice, Hola Frank, me gustaría saber cómo combatir las manchas negras en la piel, o no sé si son de las de aquí o las de acá, manchas negras en la piel. Bueno, mira, va a ver qué manchas son. Va a ver qué, depende qué manchas sean ¿no? Fíjate. Muchas de las manchas en la piel están causadas por niveles de glucosa demasiado altos, cuando el nivel de glucosa está muy alto y eso se puede revisar, tú no tienes que ser diabética o diabética para tener el nivel de glucosa alto. Cuando la glucosa está demasiado alta la piel empieza a oscurecerse. Por ejemplo, hay una condición que se llama acantosis nigrans, nigricans, perdón, que es que por aquí se pone oscuro, o por aquí se pone oscuro, por aquí se pone oscuro ¿no? Eso le pasa a las personas que tienen la glucosa alta y la insulina alta, es imposible subir la glucosa si no sube la insulina. Es fácil porque tú vas donde tu médico le dice doctor yo quiero que usted me mande a hacer una prueba y quiero ver cómo está mi glucosa en ayuno, pero más importante que le pidas, que te pida la prueba de insulina en ayuno. La insulina en ayuno te dice cuánto debe ser, la insulina en ayuno normal debería ser de 3 a 5, el máximo para estar más o menos bien es 8, pero hay gente que yo he visto que están en 26, 26 unidades de insulina en ayuno, 14, 28, o sea cuando está muy alta te van a empezar a salir manchas en la piel, porque la insulina es una hormona que está diseñada para que la glucosa pueda entrar a la célula, pero cuando está en exceso pues se lleva todos los antioxidantes, cuando se van todos los antioxidantes de la piel tú tomas un poquito de sol y todo se te mancha ¿ve? Así que básicamente es, checa eso, checa tu glucosa, checa tu insulina, es un examen sencillo, es económico y vas a salir de dudas. Ceci64. Ceci64. Pregunta ¿Resequedad de la piel en las piernas a los 57 años es normal por cambios hormonales o también es por alimentos agresores? Mira, mira, mira la resequedad tiene que ver con un tema de irrigación, o sea la humedad del cuerpo no está llegando, cuando no llega tienes que pensar en que ¿Por qué no llega? Pues algo tiene que estar pasando con la tubería, ¿Cuál es la tubería? Pues son los capilares, son las arterias, pero ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un sistema nervioso bien excitado que también va a tener dolor por aquí atrás en la espalda muchas veces o dolor en la baja espalda, va a tener ciertos problemas de sueño, se va a levantar cansado o cansada, va a tener quizás un poquito de barriga, abdomen, grasa abdominal, todo eso son manifestaciones del sistema nervioso excitado. Cuando está el sistema nervioso excitado me oíste decir ahorita que se tranca la circulación, cuando se tranca la circulación se tranca la irrigación, cuando se tranca la irrigación ahora no llega suficiente líquido, agua para humedecer las piernas ¿no? A unas personas le dan las manos, a otras personas le dan los pies, depende de la persona, pero te puedo decir que de seguro tu sistema nervioso está demasiado excitado. Chécate el episodio número 1043, trucos para tranquilizar el sistema nervioso de MetabolismoTV que ahí tienes muchas soluciones. Karina Espinosa, ¿Cómo evitar las verruguitas, verrugas? Bueno mira tengo episodios en MetabolismoTV que te explican las verrugas, pero ya que hiciste la pregunta pues lo contesto. La verruga está bien, 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 bien relacionada a insulina alta, se llama hiperinsulinemia. La verruga es causada por un virus, pero es un virus que se aprovecha de que la piel está débil, la piel está débil porque se empieza a poner más gruesa y se debilita cuando los niveles de insulina están muy altos. Tan pronto tú logras bajar tus niveles de insulina que lo haces con tu dieta 3x1, si tienes sistema nervioso excitado evitando todo lo que le causa estrés al cuerpo que entonces te dispara la glucosa, por ejemplo si tú estás comiendo algún alimento agresor que sabe Dios lo que está pasando, a lo mejor tienes una agresión del pan, del trigo o tienes una agresión del maíz o tienes una agresión del arroz, cuando comes algún alimento de eso que no lo sabrías nada más que contando tus alimentos agresores, cada vez que pasas estrés se dispara la glucosa, dispara la glucosa sube la insulina, sube la insulina te pone la piel gruesa y los hongos, los virus perdón aprovechan y entonces ahora te salen verrugas. Básicamente está muy relacionado al tema de la glucosa, la insulina y demás, lo sé también porque me llegan personas con muchas verrugas, los ponemos a adelgazar, los ponemos a controlar sus niveles de glucosa, se les arregla su calidad de sueño y también las verrugas empiezan a caer y no se caen de inmediato, pero en 2 meses, 3 meses ya no las tienen, o sea que tú controlas los niveles de glucosa y de insulina y de momento ya no hay oportunidad para que el virus se aproveche. Los virus como tal son parásitos oportunistas, parásitos oportunistas quiere decir que es un organismo que depende de que tu cuerpo esté débil, si tu cuerpo está fuerte y el sistema inmune del cuerpo y la desintoxicación está bien, el virus no puede hacer nada, tanto el covid como coronavirus como todo eso son organismos que son parásitos oportunistas, necesitan que su víctima esté débil, si el sistema nervioso de esa persona está bien, si su calidad de sueño está bien, si la persona está bien hidratada, si tiene un buen metabolismo, el virus no la va a atacar, no la va a atacar y si la ataca lo que le da son unos síntomas pasajeros y a veces la persona ni lo nota, como pasa con estas personas que han tenido covid o coronavirus y casi ni lo sienten ¿no? Así que por ahí anda la solución. De todas maneras mi gente, les invito a todos a que si tienen problemas con la piel chequen estos dos temas, dos soluciones. Uno, tranquilizar el sistema nervioso ¿Para qué?, para que el hígado pueda seguir desintoxicando y se acabe el problema, pero sobre todo busquen sus alimentos agresores. Cuando buscan sus alimentos agresores sé que muchos me van a poder escribir dándome las gracias de que finalmente encontraron que era lo que le estaba causando el problema. No hay nada como un problema que uno no lo ha tenido 10 años, 5 años, 15 años, 20 años y de momento desaparece, porque eso sí es valioso. Cuando usted le encuentra la causa y la arranca de raíz se acaba el problema y todo esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. se ya no se le hubiera. No hay nada que le hubiera. No hay nada que le hubiera. itionecer, ya no hay nada que le hubiera. Gracias.